El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas considera que España violó los derechos de dos niños africanos que solicitaron asilo. Lo hizo, dice el organismo, al usar procedimientos irregulares, una práctica que se aplica a cientos de menores que llegan a territorio español. Dos dictámenes de ese comité indicaron que los dos menores de Guinea y de Costa de Marfil que llegaron solos a España sufrieron vulneraciones en sus libertades fundamentales. El organismo denuncia que los afectados fueron declarados mayores de edad por su negativa someterse a pruebas médicas y que no fueron asistidos por un tutor o un representante legal, ni siquiera los que los niños habían designado para defender sus intereses. Tampoco se aceptaron los documentos de identidad que certificaban su minoría de edad. Todas estas circunstancias les impidieron formalizar una solicitud de asilo cuando la Convención de la ONU establece la obligación de poder hacerlo en un plazo máximo de tres días. El comité, que ha dictado con anterioridad otros cuatro fallos similares contra España por la vulneración de derechos a menores, insta al país a evitar que se cometan estas violaciones en el futuro y asegurar que a estos menores se les asigne un representante legal cualificado. En este caso, los padres de uno de los menores fueron asesinados cuando él tenía 14 años y llegó a las costas de España en una patera que fue rescatada en el mar tras atravesar Mali, Argelia y Marruecos en un viaje que duró un año. Mientras que el padre del otro menor fue asesinado por soldados del ejército marfileño, lo que le forzó a huir del país.